Antes que nada voy a aclarar dos cosas, la primera es la que aclaro siempre en este tipo de videos, yo no soy un experto en el arte marcial que estamos a punto de mencionar, este video no está hecho para enseñarles sobre Aikido a las personas que ya saben de Aikido, ni mucho menos que son cinturones negros de Aikido, este video está hecho para que las personas que no saben de que trata el Aikido entiendan de que se trata, que sepan cuáles son fortalezas y habilidades. Esta serie está hecha para eso, no está hecha para dar un conocimiento enciclopédico de cada arte marcial, sino que para las personas que no saben de artes marciales, pero que están interesadas en aprender, sepan a dónde se están metiendo y por qué deberían meterse o no. Por ejemplo, hay gente que no sabe si para patear es mejor ir a Taekwondo o Judo, y a su mismo no saben si para agarrar es mejor Judo o Taekwondo, a eso se trata esta serie, nada más, es solo una guía, no pretende ser otra cosa. La segunda aclaración es, yo critiqué mucho el Aikido en el pasado, pero este video no es ni sarcástico, ni una broma, ni mucho menos que está hecho para insultar al Aikido. Cualquier arte marcial que aparezca en mi serie de razones para practicar y no practicar determinado arte marcial, si aparece es porque claramente veo algo que tiene para ofrecer. Si yo considero que el Aikido no tiene absolutamente nada que ofrecer, ni siquiera aparecería en esta serie. Así que sin más preámbulo, empecemos. El Aikido es un arte marcial moderna creado en el siglo XX por Morei Ueshiba. Desciende del arte marcial conocida como Daito Ryu Aiki Jujutsu. Y se concentra principalmente en los agarres. Muchos de los maestros de Aikido o practicantes de Aikido con los que interactué, hablan de que el Aikido es básicamente la idea de redirigir la energía del contrincante. O también a veces amplían este concepto y dicen que la idea es básicamente conectarte o fusionarte con tu atacante, por así decirlo, y redirigir la energía de su ataque para buscar someterlo. Se concentra principalmente, como dije antes, en agarres, luxaciones, distintos tipos de llaves. Sé que tienen ataques con puños, otros con patadas. Y también utilizan armas. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales recomendaría alguien practicar de Aikido? Bueno, es simple. De todas formas, habiendo dicho esto, si alguien quiere aprender a patear porque está obsesionado con las patadas, realmente el Aikido no es recomendable porque no es su foco principal. Si alguien quiere aprender los golpes, tampoco es recomendable. No es el foco principal de los Aikidos, no son los golpes de puño. Ni tampoco tienen endurecimiento en las manos como para hacer que sea efectivo. Si alguien quiere aprender a usar armas, si bien de nuevo también lo van a practicar, no es lo que recomiendo. Porque hay artes marciales como por ejemplo el Kenjutsu, donde uno va a aprender a manejar armas mucho más que en Aikido, donde le dan un enfoque mucho más amplio. Ahora, yo recomendaría el Aikido para las personas que les interesen los agarres. Básicamente, si uno quiere ser un grappler, quiere aprender a agarrar personas, quiere aprender a hacer llaves, principalmente llaves a las muñecas, a los dedos, quiere aprender a tirar gente. Ese es el motivo por el cual realmente le recomendaría el Aikido a alguien. Sin embargo, yo honestamente pienso que el Aikido mejoraría muchísimo, muchísimo como arte marcial, si simplemente hicieran lucha a todas las clases. Como hacen en Jiu-Jitsu brasileño, por ejemplo. No es necesario que se muelan a golpes, no. Pero que intenten someterse a base de agarres o lanzarse al suelo, como hacen en Judo. Que hagan eso. Si algún maestro de Aikido está escuchando esto, realmente yo como artista marcial que soy, les recomiendo eso. Les recomiendo que practiquen eso en la clase para darse una mejor idea de qué sirve y qué no sirve. Y de hecho, esto es muy importante también porque cuando uno le enseña las mismas técnicas a un grupo de personas, va a ser raro que haya dos personas que las utilicen de la misma manera. La única forma de que cada alumno se dé cuenta cuál es su propio estilo, qué estilo lo representa a él, qué estilo se adapta con sus necesidades, con sus fortalezas y con sus debilidades. Solo lo van a lograr mediante la práctica. Aún si todos aprenden la técnica de forma perfecta, si no hay práctica, no van a lograr este paso tan importante en el desarrollo de un artista marcial. Ahora, ¿estoy diciendo que el Aikido, tal cual como es, nos sirve? No, no estoy diciendo esto. Depende mucho del enfoque que tenga el profesor. Hay senseis de Aikido que realmente son solo unos místicos, hay que decirlo. Pero hay otros senseis de Aikido que vi que tienen una aplicación muy práctica a lo que es un combate. Estos son los que yo recomiendo por arriba de todo. Mientras más práctica sea la aplicación de un arte marcial, mejor. Pero realmente les recomiendo que luchen. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y si no les interesa luchar a los practicantes de Aikido o si el maestro no quiere enseñarles. Si uno practica Aikido, realmente les recomendaría que o hagan que el Aikido sea su segundo arte marcial. O sea, si ustedes ya son artistas marciales y quieren complementarlo con Aikido, me parece excelente. Pero si va a ser su arte marcial principal y su primer arte marcial, lo que les recomendaría es que se tomen el tiempo de aprender las técnicas de Aikido, perfeccionen las técnicas de Aikido, pero a su vez practiquen con gente que no es de Aikido. Vayan a clases de Judo o Jitsu brasileño y cuando luchen ahí se van a dar cuenta de qué es lo que necesitan y de qué forma lo tienen que implementar. Cómo pueden cambiar sus técnicas, qué técnicas les sirven a ustedes y qué técnicas no les sirven a ustedes en particular. Eso es lo que yo les recomendaría que hagan. Y supongan que no tienen tiempo o no tienen dinero para pagarse dos artes marciales diferentes, lo cual es muy posible. Hagan esto, practiquen, no sé, seis meses de Aikido, cinco meses de Aikido y solo Aikido. Y de repente tómense uno o dos meses de Judo o uno o dos meses de Jiu Jitsu brasileño. De esta forma, de todas formas, van a poder seguir avanzando en Aikido con un ritmo que realmente no se les va a... No va a retrasar demasiado el ritmo en el que ustedes vayan avanzando en Aikido, pero a su vez van a ir ganando experiencias en otras artes marciales. En esas otras artes marciales no van a avanzar nunca el cinturón, pero de todas formas la experiencia que ganan les va a servir mucho para perfeccionar su arte, el cual quieren que sea Aikido. Bueno, así que sí, eso es lo que pienso. El Aikido definitivamente se puede llegar a usar, pero lo que tienen que hacer es vayan a un profesor que tenga un enfoque práctico a las técnicas. Preferiblemente si es un sensei que le gusta hacer que sus alumnos practiquen de una manera libre, que haya un sparring, así sea ligero, es lo ideal. Y si no, les recomendaría combinarlo con otra cosa. Así sea solamente para perfeccionar lo de Aikido, sin aprender lo otro, pero solo para perfeccionarlo, realmente eso es lo que les recomendaría. Bueno, esto fue mi video, espero que les haya ayudado. Díganme qué piensan en los comentarios. Chao.